ok, yo espero que puedan ver, vamos a ir a dar una vueltita a la escuela a ver que vamos a conseguirla unión sin formato Muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes Yo les voy a enviar un besote, como siempre, a cada uno de ustedes Hoy el video va a ser interesante, como siempre les digo en todos los videos Porque hoy se va a tratar, además de que me estoy presentando Yo les quiero mostrar algunas cositas que he estado comprando Que tenía guardaditas por ahí Para cuando llegara el momento de poderles hacer el videito Pues de una vez decirles las cositas donde las compré Y de una vez darle ideas donde las puse Antes todavía aquí en mi sala, pues como pueden ver Todavía la tengo súper sencilla No he hecho ningún cambio todavía Pero pienso comprar, no sé, algunas frisas No sé si voy a comprar más cojines Digo que siempre compremos colores claritos, colores orgánicos Porque cuando compramos colores orgánicos Y colores así claritos, colores bien naturales Pues es mucho más fácil a la hora de decorar Los colores en nuestras paredes claritas así Súper naturales, bien claras Como siempre les digo, no es que se me vayan ahí les mandada A querer ir a pintar Pero es un consejito que siempre les he dado Los espacios de nuestros hogares Mientras más claritos son, pues más amplios Se ve el espacio Y además, así mismito son los accesorios Todo lo que nosotros vayamos a usar para decoración en nuestro hogar Es bien necesario, pues que sean colores claritos Porque si usamos colores muy oscuros Más paredes oscuras Y cantar los colores así bien claritos Ok, es que vamos a comenzar ahora Con algunas cositas que he estado acumulando Como vuelvo y les digo No se me ilusionen porque no son muchas cosas De cosas de la segunda Todas las que me siguen en Instagram Saben que yo siempre estoy haciendo manualidades por allí Pero es porque en realidad Casi, bueno, todas las cosas que uso En Instagram cuando les subo videitos Y lo mismo que los short videos en YouTube Son cositas que compro económicas Siempre, nunca me voy a gastar En un arreglo carísimo a una tienda Preferiblemente voy y les saco una foto Y ya yo misma lo creo Por eso es que les digo que tenemos que ser creativas Este es bello y precioso De todos los que tengo por ahí Yo lo conseguí Imagínense, ustedes no se imaginan Cuánto yo pagué por este envase Para una manualidad que la tengo Aquí estoy grabando yo ahora el audio aparte Porque borré el audio de acá Sin darme cuenta Pero no importa, no importa Aquí como quiera les voy a explicar Este envase Como vieron no encontré muchas cosas Esta vez solo la ropita Que les voy a mostrar más adelante Este envasecito y una canasta Y ustedes saben que estos envases Nosotros simplemente le ponemos alcohol Lo lavamos muy bien Lo desinfectamos Y listo Y aquí simplemente yo usé una telita Que este paquetito de telita Lo pueden comprar en el Walmart Y como yo tenía unas plantitas Que la nena Una de las nenas me había regalado Para el Día de las Madres Yo simplemente le cambié El envase que ella me había regalado Y miren que chulito quedó Yo quedé súper encantada Con este envase Que simplemente pagué Creo que 50 centavos Antes esta canastita súper bella Estaba rota Tenía el manguito roto Pero ustedes saben que eso es lo de menos Porque yo inmediatamente le pongo peguita Y le busco la solución Y miren que decoración Como siempre digo elegante Porque ustedes saben que poner En unas canastitas En nuestro baño Más que soy yo fanática Porque para mí Las canastas Es lo todo En un hogar Yo las amo de toda la vida Porque nosotros podemos Decorar Amo las canastas Y muchas de ellas Ustedes saben que yo las consigo En el Google Súper económica Son ricas para poner toallas Para poner papel de toile Para organizar Para poner frutas Para poner plantas Los libros que me cuentan De estos libros Estos libros Yo siempre voy a comprar Los libros súper económicos En la tienda de segunda Pago menos de 3 dólares Y ustedes saben Lo bello que es Nosotros decorar Nuestro hogar Con libros Es una idea Súper súper rica Así que ustedes Todas tienen que ir Mandadas A comprar estos libros Y crear Sus propias Decoraciones Y también les estoy mostrando Esta bandejita Yo la estuve comprando A 1.25 Fueron 2 o 3 cositas Nada más que tenía por ahí Para más o menos dar la idea Pero esta manualidad No se la voy a hacer Ahora porque no voy a tener El tiempo Y esos containers Pequeños Son como para poner Entre meses Yo lo voy a usar De patitas Para una manualidad Que les voy a hacer Y se las voy a hacer Por el canal Así que no se preocupen Pendiente Y estos ¿Cómo le llaman ustedes? Que son como Baño de sal Algo así Estas piedritas Súper ricas Que se ven tan elegantes En nuestros baños Que también me encantó El diseño Porque lo podemos usar Hasta para decorar Encima de cualquier esquina De nuestro baño Y aquí la compra Estos organizadores Creo que es como Para poner clavitos Y cosas así como De calpintería Pero yo les he hecho Bastantes tutoriales Que nosotros podemos Usarlo para organizar Absolutamente De todo lo que ustedes quieren También creo que Para ponerle sus pastillas Pero yo en este caso Lo usé para las prenditas Y estos Marcos de retrato Ya se me va a olvidar Miren Miren Que nosotros podemos Hacer Absolutamente De todo Además de poner fotos Aunque en realidad La calidad no es muy buena Así es que Para retrato No es muy buena Pero para nosotros Hacer bandejitas Y poner cositas Y organizar Y más o menos Lo que yo estoy haciendo Aquí simplemente Una foto Vamos a ponerle El papel Como ven ahí Decorativo Por encima Súper fácil Mira ya nosotros Logramos hacer Tremenda Todos ustedes Que en la tienda De un dólar Están por montones Estos envasecitos Y hay veces decimos Ay no Ya yo no lo voy a necesitar ¿Para qué? Pues claro que sí Porque mire Para decorar Nuestro baño Ponerle Algodones Los cutics Aquí en este caso Yo quise ponerle Simplemente Las piedritas De sal Porque se ven Súper elegantes En nuestro baño Así es que Vayan en mandadas Y compren estos envasecitos Porque estos envasecitos Le da Además de ir A organizar O a ponerle billitas A poner lo que ustedes Deseen allí O ponerle su café Poner su azúcar También es Una idea De que ustedes puedan Hacer De que su baño Se vea elegante Con simplemente Estos stickers También negros En círculos También son de la tienda De un solo dólar Así es que miren Que elegancia Bolsitas tejidas De la tienda De 1-25 No pueden faltar En la casa Siempre se los he dicho Súper útiles Para organizar Lo que quieran Yo les he hecho Ya tutoriales Poniendo medias Poniendo Sus brasieles Ropa interior Lo que ustedes Deseen En este caso Pues también Las que tienen niños Hay veces El nene mío Mi nieto Se baña Aquí en la casa Le gusta jugar En la bañera Con su juguetito Esto es tremenda Idea también Para que todos Los juguetitos Después que se los Desinfecten Obviamente Inmediatamente Que ellos Terminen de jugar Con ellos No los dejen mojados Porque le crea O moho Entonces Pero para tener Una organización Mucho más mejor Todas estas madres Que los nenes Siempre juegan En las bañeras Juguetitos Pues que mejor Que organizarse Con estas bolsitas De tela Y también Estas postales Que hemos estado Recibiendo No es para que Me las guarden Para toda la vida Yo por lo menos Personalmente Las dejo guardaditas Por lo menos Un mes Ustedes cuenten Si las dejan De memoria Por muchos años Que esto es lo que Crea el caos De reguerete Entonces Mis perfumes Que son mis preferidos También los puedo Poner en estas bolsitas O sea Miles de ideas Para nosotros Decorar Con esas Telitas De la tienda De 1.25 Y aquí les estoy Mostrando también Les he hecho Bastantes manualidades Con estos Envasecitos En caoba De la tienda De 1.25 Además de Para organizar Para hacer Manualidades Absolutamente Todo Con este también Que ya no me dio tiempo De hacérselo En este video Les voy a hacer Una manualidad En el canal Así es que Esto está prometido Porque sé que Muchas se me quejan Y me dicen Que los videos De Instagram Están durando Muy poco Están durando Muy poco Pero imagínense Todo el mundo Está haciendo videos Cortitos Aquí también Les he mostrado Siempre Lo útil que es Tener estos Cositos Como para organizar La servilleta Yo pues Los uso Simplemente Para decorar Todos mis libros De decoración En mi hogar Pañitos Los pañitos En la tienda De 1.25 Yo los amo Yo siempre estoy comprando Porque me encanta Tener la parte En mis baños Me gusta tener En mi cocina Me gusta tener Los trapitos Para limpiar paredes Súper ricos A mí me encanta Así es que vayan Y cúmprenlos Y manténgalos En una canastita Porque ustedes saben Que en la tienda De 1.25 Lo más que hay Son canastas Para nosotros Mantenerlos organizadas Para yo limpiar Mis gabinetes Como pueden ver ahí Que simplemente uso Líquido de fregal Y agüita Ay Dios mío Esos paños Son súper ricos Una cosa Simplemente ser creativas Para que ustedes vean Que ustedes no tienen Que gastar tanto En decoraciones Esto también lo tenía Por ahí Todas estas cositas Yo las tenía guardaditas Y eso es como Un cuadrito Como para hacer notitas Escribir cositas Ponerlo en una esquinita En nuestra cocina Como ustedes deseen Pero yo en este caso Ustedes saben Que siempre me encantan Las ideitas Y esto que ven ahí Eso de bolitas negras Esto fue de la tienda De 1 dólar también Simplemente yo compré Dos Y los uní Los dos Para hacerlo más largo Tengo que ir Porque yo creo Que tienen que tener Muchas cosas más nuevas Pero miren Miren que fácil Yo creé Una decoración Con velita Súper elegante Yo quedé encantada Díganme ustedes Si esta decoración A ustedes les gustó Y si la quieren hacer Ustedes también Tienen cosas diferentes En la tienda De 1.25 Estos cositos También que son Como unas tablitas En caoba Las pueden pintar Pueden hacer Cualquier decoración Lo que ustedes quieran Ponerla de bandejita Yo me encanta También la idea De ponerlo Con las tacitas Aquí les estoy mostrando Toda la ropita Que yo compré Bueno no fue mucha Pero fue una ganguita Que encontré Algunas cositas Algunas ropitas De segunda Y ya la tengo Boca abajo La tengo ya Virada al revés Toda Para ponerla a lavar Cuenten Quienes de ustedes Van y compran En el Google O a quienes les da vergüenza O a quienes No yo no voy a comprar En la Google Yo si compro en la Google Fueron las camisitas Que yo compré En el Google En la tienda De segunda Yo sé que muchas De ustedes Compran en la tienda De segunda Pero mucha gente No le gusta Comprar en la tienda De segunda Yo por lo menos A mi me encanta Para ir a comprar Mis cosas Para yo decorar Transformarlas Y también me encanta De vez en cuando Voy a chequear A ver que es lo que se mueve Por allí Precios económicos Ropita de calidad Que hay veces Uno no tiene 70 dólares Para gastar En un pantalón ¿Verdad que no? Entonces uno va A este tipo De tiendas De segunda Y tú consigues Todas las cosas De marca Pero ya ellas Están lavaditas Ya huelen súper rico Ya las tengo lavaditas Y esta que está aquí Fue una de ellas Miren que era hermosa Díganme ustedes Esta La calidad Me encantó Esta yo simplemente Pagué 4.99 Ok En el Google Y déjenme decir una cosa A lo mejor Algunas van a decir Por ahí Mira con esto Que está pasando Que tú No miren Señoras y señores Uno desinfecta Las cosas Yo siempre Cuando yo compro Cosas de segunda Este Este tipo Cuando yo compro La ropita Así En las tiendas De segunda Yo siempre Antes de yo Ponerlas a lavar A mí me gusta Siempre echarle alcohol No sé si ustedes Lo hacen No sé Si ustedes Lo hacen O dígame Si lo estoy haciendo Mal No sé Pero a mí me gusta Echarle alcohol Por todos los lados Antes de ponerla a lavar Y no me da vergüenza decirlo Y ustedes saben que a mí me ve Mucha Millones de gente me ve Pero yo compré en el Google Y la desinfecto No Porque el pantalón No El pantalón Este pantalón Yo creo que fue en Chile Más que lo compré Yo tampoco no es que compro ropa Ropa cara en realidad Yo simplemente compro Yo compro lo que me haga Lo que como yo me sienta cómoda Y esta camisita Miren 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 como les muestro Esta camisita A mí A mí Me encantó Y la La tela No Esto es una cosa increíble Y ya está lavadita Pero esto es algo increíble Miren que cosa más bella Yo quedé súper encantada Y súper cómoda No sé Yo lo veo muy grande Pero Yo no sé Y tampoco No me gusta poner Yo me pongo ropa así Apretadita Si es un evento O algo así Una fiesta Pero siempre me gusta Andar así No me gusta estar muy apretada No me siento cómoda Estando apretada Entonces compré esta camisita también Que no sé Hasta para irme por ahí A caminar al lío A caminar al perrito Yo la vi preciosa Y este o el navy Si supieran Y el medium Pero se ve bien grande Pero no A mí me encanta Porque por si acaso Se estira cuando la lavo Pero yo estoy bien contenta Mira Esta Y yo solamente pagué Tres dólares Ahora mismo está bien caliente Está bien bonito Fresquito Pero en las noches Y en las tardes Se pone frío Y en estos días Va a volver a bajar La temperatura Entonces yo creo Que todavía no puedo hacer Limpieza De ropa de invierno O así Suena ni nada Para sacarlo Porque estos tiempos Están locos todavía Miren esta Que me cuentan Miren esta belleza Ok Miren No me las he medido Y huele delicioso Huele a chico Porque ya yo las tengo Lavallita Y esta también Me la compré También en la que no le he medido Y menos de 4 dólares Y Otras cositas nada más Que encontré Esto miren Se ve grande Pero en realidad No es grande Este pantaloncito A mí me encantó Y es medio El pantalón es medio Pero que Como que se queda Aquí pegadito Miren Miren que belleza Miren De J.G.L J.G.L Ustedes saben Muchas que conocen Esa tienda Y las ropas Es de 70 80 Y 100 Y de ahí adelante Y yo solamente Pagué 12 dólares Por este pantaloncito Miren Y me encanta Porque es como Me gusta vestirme No me gustan los colores Estrambóticos Para nada Me gusta vestirme así Sencilla Simple Que esté cómoda Me encanta Y yo quedé Loquísima Con esta También Me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!